...de la quinta región y destruir a Santiago Si, la idea, la idea Pero bueno ¿Qué es tirando, Chobot? Bueno, bueno, vamos a ver que hay que tener cuidado por parte de Haromaki Eh... Pero en medio tiempo hay cien hora de Yuvaeh Yuvaeh que es un jugador que también ha estado en el alza Diría yo Un jugador que a menos su primer torneo me acuerdo que dejó la cura enmarra No lo menos Y ahora se siente que está manteniendo el nivel Jugando contra probablemente el mejor jugador de Chile Como lo es Haromaki Vamos a estar así Un stage que siento que igual es un poco... Rengoso Porque el mejor stage para... Para decir horror Yo creo que un poco... Porque puede ser De hecho, eso mismo día con el standar Que estamos bastante complicados Porque... Ya... Literalmente... Podría matarlo si lo agarran a la esquina Podría matarlo si lo agarran a la esquina Si Eso es lo que tiene que tener mucho... Y ese ataque El F que también Que pasa como van a pegar esto En esta macha Porque lo va a dejar en situación O sea... No es que le da a... A este clavo Que debe estar en mágico Y creo que hace dos frames Creo Si hace dos frames Pero al mismo tiempo tiene la herramienta del Naughty Para hacer dos frames Y eso lo puede conectar a... A Dr. Arby A F A FP Entonces... Mucho cuidado a la Miki Que ahora está en la situación Que llegó un poco complicada Muy buen Nocturro y repes Para poder... Tomar una opción agresiva en el escudo Y creo que tomó muy desapercibida Yuvae Ya para... La primera sección Pero no se que arrasco ese Yish Yish Para llevarse ya De cara esa cosa Even En el primer game Harumaki Así es La verdad es que ya estamos viendo Una situación un poco de desventaja Para Harumaki Ya a poquito va subiendo el daño Después de Dust Up Y por parte de Yuvae Estos Yuvae están teniendo Bastante rayas Hasta delante Pero aquí se acaba de adelantar un poco Buscando este Revenge Característico del CineRod Que todos sabemos Lo... Provocante de miedo Que puede dar Así es Tiene que tener... Mucho menos a la Miki Ya está... 79% si vienen los 15 segundos del terror Que da el límite Tiene que tener mucho cuidado Yuvae Al menos jugar un poquito más a rayas Un poquito más... Eh... El Cloud recibe un boost Creo que de velocidad aérea Tanto... De derrestre Y... Tiene... Eh... Un boost en los... Especiales Tiene mucho mejor Ya la situación del extra Algo que puede dejar Muy complicado a... A Yuvae Y a Cloud es un personaje Que hace el extra solo Con el pack y no con el ferro Así es Seguro que es como muy reconocida El personaje Así es Muy bien Pero ahora El número Están complicando La existencia Aquí ya el porcentaje En realidad no importa Porque estamos en 139% Pero perfectamente Puede haber muerto Se 50% De verdad De hecho Ambos están en una situación En la que perfectamente Podrían morir Y que se mató a esas Suficiente Para confirmar el stock Dejando ayuda a ella Con la delantera Así es Para el 16% Pero... Uy... Ese... Tiene que tener mucho cuidado Ahí está Una vuelta de stage Un poco... Apresurado por parte de Yuvae Y ese F-Till Que se lo va a llevar Un combo Por parte de... Haromai Un 44% Cuidado con ese revenge Que puede ser muy complicado Para Jaromai Para agarrar mucho bolso en tanque Si se llega a comer Uy... Un 48% Le hizo 30 veces Le hizo 30 veces Que... Que... Miedo de enfrentarse A este personaje Hacia arriba Probablemente buscando el daño Solamente no buscando la presión Y... Estamos a nada De concretar el miedo Y... Ya por parte de dejarlo Buscando la presión en la esquina Dejando... No salió la pierna de meter Y... Ese codazo Ese enlazo al cuello Que es que le manda a volar Dejando a Yuvae con el juego número 1 Que es ahí muy mala por parte de Yuvae con el juego número 1 Y... No le... Se dio el... El reverse Que era probablemente lo que quería hacer Una opción un poco agresiva Pero... Es gracias a eso Que Yuvae se lo hará llevar Este primer game Y deja las cosas aún a hacer arriba Pues es muy complicado Sería un gran upset Porque no sé... ¿Qué es esta Harumaiis? Debe estar de los... De top 5 Creo que... Nooo... No sé... Pero creo que está para pasar a top 8 Sí, no... Debería... Y Yuvae que... Creo que no... Está basado para... Está basado para pasar a top 8 Tiene un upset bastante grande Pilot... Vamos a ver un gran... Por parte de... Harumaiis Yo pensé que iba a tirar la... La Monachina ¿Cuál será el pick de nuestra vida? ¿Qué es la Monachina? No sé... No sé, sí... Mide... Sí... Estiro yo ¡Bienven! Se siente un poco más cómodo en el matchup Yo creo que contra... Pero igual comenzando con Fiborix Igual era un poco complicado el matchup de... De glamour contra... Contra... Incinerary Es una persona que te puede hechizar muy rápido fuera del stage Y que también... Tiene muy que descubrir las entradas, ¿no? De simple revento Tiene muy buenas opciones fuera del juego Que pueden... Complicar mucho a... A Cloud Entonces yo creo que el cambio igual le puede servir Creo que ahora no va a servir tanto En este side beat Que se lo va a llevar Y es Chupaea ¡Aquí es! ¡Una azúcar! ¡Arriba! La verdad es que sí, está bastante complicado Karumaki, un poquito, va conectando los combos A esta pilot Encinerary Con todas las cosas Haciendo la escalerita Ante arriba 88% Por parte de... Harumaki Mientras que Yuvaea mantiene tranquila 57% de su primer stop Dejando muy complicada la situación Y el F es suficiente Para mandarlo a volar 57% Casi un 0 tu vez Por parte de Yuvaea Solamente se comió el 3% Solamente se comió el 3% Solamente se comió el 3% Un poquito river Hacia abajo nomás Con ese downer De Harumaki Que recién recientemente Empezar a dar vueltas 31% Se ve muy complicado A Harumaki Se comió casi 2 0 tu vez Por parte de Yuvaea Esta nera dasha Tiene que tener mucho cuidado Yuvaea Está cediendo contra la presión De Harumaki Que el 60% Le está logrando sacar Se le está viendo Un poquito mejor a Harumaki Pero lamentablemente Puede que sea muy tarde Dejado Así es El 81% De Harumaki Mientras que Yuvaea mantiene Tranquilamente el 65% Buscando el downer Macho Obviamente SideB Que lo manda a volar Otro lado de este Poniendo una situación Bastante complicada El área Que iba a molestar Pero nada Harumaki tranquilamente vuelve Y lo sale Harumaki Pero no pasa nada Nada Ahora estamos en la situación De ventaja Para Harumaki El 67% Mientras que Yuvaea De a poquito va subiendo Nuno por poco Y ya de ser Reventa Que busca nuevamente El fe 143% Quiero por favor Puntale el nivel Ay está muy fuerte ese ataque Eso debería ser Si Y es así como Yuvaea Con un flash attack Se van a llevar 2 a 0 Sobre Harumaki Con muy Muy buen apse Si ¿Cómo va? Ya va Juanito Ficaria Stream Como es la wea Ya no No Mat Gracias.